Y bueno miren amigos las figuras de Mario Bros que nos encontramos en este Super Mario Está por ejemplo aquí el Toad, aquí está Toad y bueno aunque no es de Super Mario aquí también se coló Sonic Y acá a este lado están las tortuguitas, la Hammer Bro Ustedes díganme amigos cuáles les gustan más de estas figuras de Mario Qué personaje de Super Mario es su favorito Y también díganme en los comentarios quién les gusta más, ¿les gusta más Mario o les gusta más Sonic? Yo he escuchado que Sonic se ha vuelto muy popular últimamente pero no lo sé, mira la verdad es que su figura está muy padre Muy detallada, se parece bastante a la de la película ¿Qué opinan amigos? ¿Cuál les gusta más? Ah mira sí es cierto aquí está la estrella del poder, este Toad viene con una estrellita de poder, muy bien Y este viene con su Boomerang, su Boomerang, bueno se supone que es un martillo Boomerang ¿no? Porque lo avienta y regresa en el juego En fin, ¿cuál les gusta más amigos? Déjenme su respuesta en los comentarios